Pues la verdad es un momento complicado, no te voy a negar que a veces sí es difícil el decir qué más poder hacer, intentamos de todo, hablamos entre nosotros, con la directiva, con el cuerpo técnico y a veces la verdad se preocupan por lo que nos están pasando, tratan de ayudarnos como gente especializada en esa área, en la área de la psicología, tratan de ponernos pues distintas cosas para revertir esta situación y sí a veces es complicado pero pues son momentos que obviamente sabes que van a pasar y bueno, aquí estamos de nuevo tratando de revertir esta situación, de saber que es una semana complicada y a la vez diferente porque no hablábamos fuera de cámaras, que puede ayudar pues para salir adelante de esta situación, el jugar un clásico y el salir con una victoria obviamente que motiva a cualquiera y más porque el campeón es bicampeón y bueno, ya saben más así las victorias, sé que no va a ser nada fácil, obviamente ellos tienen confianza en el proceso que traen, que acaban de ganar también a pesar de que veníamos por ahí parejos en los últimos lugares y es momento de superar esta situación. Lo hablábamos hace un momentito con él, ¿este partido te puede servir o para despegar, motivarte y ya que sea ahora sí que el parteaguas en este torneo? Pero ojo, porque una derrota contra el bicampeón, contra el acérrimo rival, puede incluso hundirte más de lo que de por sí está este equipo, ¿cómo hacerle para que sea positivo este enfrentamiento y terminen ustedes sacando la mejor parte? Yo creo que todo está en la mente, concentrarte en revertir esta situación, como te digo, creo que es momento de decir, creo que ya fue mucho y ya estuvo bueno, yo creo que a lo mejor ya soy de los más grandes y veo trabajar el equipo, sí me pregunto por qué pasa esto, si los encuentro en el diario y veo con las ganas, la actitud que ponemos, el empeño que pone también el cuerpo técnico para darnos las mejores herramientas, pero estoy seguro que esto va a ser hasta aquí, si todos estamos convencidos, esta semana puede ser diferente y a partir de aquí pues tratar de cambiar este rumbo, solo con ese pensamiento que te digo, enfocarnos en, como tú dices, es un partido que te puede cambiar a la buena o a la mala, así que, pues tener todo el lado positivo y enfocarnos de que si estamos convencidos, unidos como mexicanos, creo que lo podemos hacer. Lo acabas de decir, quizá de los no canteranos, eres de los que más tiempo tiene en la institución, te han tocado las buenas y las malas, ¿no? Ahora, ¿cómo has vivido este proceso, si se puede llamar así? Porque te ha tocado, como nos ha tocado de este lado a nosotros, ver desfilar cualquier cantidad de técnicos y que de repente su continuidad o su trabajo depende de ustedes. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo viven esa situación? ¿Tú que eres de los más experimentados? Cuando vas teniendo más tiempo en un equipo, en un trabajo, te vas dando cuenta de todos esos aspectos, tratas de ponerte en el lugar del entrenador, del directivo, y no nada más, pues de este lado como jugador, tratar de irte a la fácil o a veces criticar porque no juego, porque yo serían a lo mejor las cosas. Pero eso creo que también son procesos. Cuando estás chavo, tratas de buscar alternativas o a veces de poner pretextos de por qué no estás jugando y cuando vas madurando un poco vas entendiendo esas situaciones. Y ahora que estoy, se me voy ya con una madurez trato de saber que cadena, como su cuerpo técnico, pues tienen decisiones difíciles al tener uno sin titular, estar en el momento que estamos. Sé que también es complicado para ellos el tomar una decisión, es decir, si cambio de formación, si cambio de tal jugador. Pues como en todo trabajo, cuando vas mal, todo el que te rodea o el que está cerca de tu trabajo, pues también a veces sale perjudicado. Y bueno, lo hemos visto con todo el personal de Chivas, cuando hemos tenido en otros torneos rachas similares que tratan de respaldarnos y de hacernos sentir que están apoyándonos en todo momento. Y te das cuenta que muchas veces, pues tu trabajo como jugador, pues hace que mucho personal empiece bien la semana o empiece desmotivado con un simple resultado. Entonces, te das cuenta de la magnitud que es Chivas, de lo que significa tener una victoria. Y pues yo a veces me voy mucho, profundizo muchas cosas, perdón, de lo que genera el tener una victoria, una derrota. Y a veces, pues puede ser para bien o para mal, pero trato de obviamente quedarme con las cosas positivas y pues de transmitir a los compañeros que en estos momentos pues a lo mejor de empezar a tratar de tener esa calma, de saber que pues disfrutando el fútbol van a llegar los resultados. A la afición no le voy a pedir nada porque yo sé que están muy dolidos con nosotros, así que nos toca responder y nada más. Oye, Conen, días pasados decía Ricardo Peláez que él puso su renuncia sobre la mesa, no se la aceptó a Mauri, se habla mucho de la continuidad o no de cadena. ¿Qué tanta responsabilidad tienen ustedes en este sentido? Porque obviamente responsables son todos, ¿no? Desde el directivo, obviamente jugadores, cuerpo técnico, etc. Pero ustedes que son finalmente los que están ahí en la cancha, ¿qué tanta responsabilidad sienten o tienen después de escuchar a Ricardo decir puse mi renuncia o estar pensando si se va o no cadena? Bueno, pues yo creo que cada uno debemos saber la responsabilidad que tenemos, pero yo creo que como jugador yo creo que tenemos más nosotros, porque como dices, de nosotros depende la continuidad de un técnico, depende de los buenos resultados y si surten más canteranos, porque muchas veces es muy riesgoso estar en esta situación y tratar de aventar cinco o seis canteranos. Y que obviamente muchos entrenadores, no que les valga, pero saben que son de carácter fuerte y que a lo mejor pueden superar cualquier situación. Pero sí, yo considero que tenemos un mal porcentaje de... No te dirá de culpa, pero sí, con nuestro accionar depende de muchas cosas. Así que, pues tomar esa responsabilidad de saber que a nosotros dependen muchos puestos y desenfocarnos, tratar de no jugar ni con el compañero, ni con la familia de mi compañero, saber que con cosas simples, como llegadas tardes o pequeños detallitos, estás perjudicando al momento de entrar al campo. ¿Y cómo respaldar tanto a tus compañeros, a tu directivo, a tu entrenador, pero sobre todo respaldarte a ti y a tu familia? Porque lo acabas de decir y a final de cuentas, con lo que haces ahí es con lo que alimentas a tu familia y con lo que vives tú mismo también. Pues solo con resultados, no veo otra manera más que, obviamente, si te va bien y la gente que está a tu alrededor, tu familia, todos a mis hijos, mis padres, todos los que están a mi alrededor, pues viven buen momento, disfrutan, tienen días tranquilos, porque a veces también ellos, pues hasta en la calle salen perjudicados por exigirle que su hijo, en mi caso, ya le ponga, pues como ellos dicen, actitud. Y a veces es complicado ese tema porque, pues como familiares también sienten esa desesperación de que lleguen los resultados, de que a tu hermano le vaya bien, o a tu familiar que le esté yendo bien. Pero, pues trato de hablar con ellos, de ser más pensante en esa situación, de yo también no calentarme tanto, porque cuando empezaba mi carrera que tuve por ahí algunos torneos malos en Coluca, empezaba a recibir críticas y a veces me quedaba callado y es parte de un proceso que debe seguir asimilando, saber que, pues sí, como aficionados sienten también desesperación, a veces a lo mejor no saben cómo llegarte o cómo decirte, pues que están inconformes, pero, pues he aprendido a guardar silencio, a tratar de decirle que tienes razón y, pues nada más, decirle que esto va a pasar, que obviamente, al igual que ellos, queremos que se dé lo más pronto posible, pero, pues es una situación en la que estamos viviendo complicada, así que tratar de salir adelante lo más pronto. midiendo un poco la calentura, por llamarlo así en redes sociales, del sentir de la afición con eso, y lo decías, están molestos, están dolidos, de repente reaccionan con insultos, con palabras quizá exageradas. Te has puesto en el lugar de ellos de decir, híjole, por nuestra culpa se sienten así o generamos que su entorno sea negativo, pero también, ¿crees que de repente exageran en el sentido de decir, pues sí, somos humanos, nos equivocamos, trabajamos, pero simplemente por algo no pasan los resultados? Me he puesto en la situación de todos, y como dices, a la persona que es pensante y que no habla por hablar, y que te dice las cosas desde su corazón o por lo que siente, obviamente la escuchas y tratas de, pues tener a lo mejor una conversación con ella, pero te encuentras también, cada personaje que a veces, o le contestas ya nada más por desesperación, de que ya estás harto, o a veces pues ni lo pelas, y muchas veces sale peor, y pues yo trato en redes de ser tranquilo, cuando gano no digo que soy el mejor, y cuando pierdo tampoco soy el peor, trato de tener un balance, de comportarme bien, así que ahorita todos recibimos críticas, a la persona, a veces hasta la familia, pero pues tratamos de estar tranquilos. Tú siempre has sido un jugador que habla directo y muy honesto, tomando en cuenta lo que ha vivido la institución, ya no digamos este torneo, a partir del título aquel del 2017, los últimos torneos, los resultados que se han venido dando, ¿tú consideras que el equipo está en crisis realmente? Pues sí hubo unos torneos que obviamente, si no fue mal como dices, hubo uno que llegamos a semifinal, pasado que estamos en cuartos, por ahí creo que hay dos en repechaje, obviamente no te puedo decir que tenemos un balance bueno, porque al estar en Chivas no debes de pensar solo en calificar, porque al estar en un equipo grande te compromete, y debes de pensar en lo grande como lo dice el club, y este club debe pensar siempre en estar en guilla, en estar en los primeros lugares, en pelear títulos, así que sí considero que no ha sido después del campeonato buenos años para la institución, que si ha habido cosas buenas, sí las ha habido, pero el resultado final de lo que todos queremos no se ha dado, entonces considero que sí ha sido un tiempo malo que se ha ido después del campeonato. Pero tanto como para llamarlo crisis, ¿crees que se exagera en ese sentido? Pues tanto así no, obviamente como tú dices, en cada cabeza hay un mundo y pueden decir que desde que se fue a lo mejor Almeida ya no fue lo mismo, diferentes situaciones, cada quien va a opinar y te va a decir que salieron jugadores, que no tienen que salir, que son los técnicos, pero yo me siento afortunado de seguir aquí, de representar esta institución y lo más fácil sería decirte que ya no puedo, que ya no quiero estar aquí y es algo que no me pasa por la mente, que no está en mi persona el decir quiero la toalla, ya gané a lo mejor títulos con Chivas, ya mejor me voy a otro lado, totalmente lo contrario, quiero de nuevo ser campeón aquí, ser un referente, mostrar camino de éxito hacia la gente que viene empezando, tratar de ayudar a esta institución, a estar en lo que se merece y no quiero ir a la fácil, decir que mejor me hago a un lado, sino todo lo que es acá, estar peleando y saber que cuando te va bien en este club vienen grandes cosas y estás en el lugar de todos, así que sigo firmes aquí y si Dios me lo permita y la directiva también me da la oportunidad. Te ha tocado, ya lo decíamos hace rato, cosas buenas, cosas malas, incluso también te ha tocado ser capitán, si no me equivoco, has cortado el gafet y a varios de tus compañeros, incluso muy jóvenes, el tema de Beltrán, algunos otros de los jugadores canteranos, de repente sientes que en estos últimos torneos, por lesiones o por bajas de juego, por lo que tú me digas, ¿ha faltado alguien que sea como la voz cantante, un líder dentro de la cancha o alguien que les grite, que los motive, que quizá, tú le dices, tú no tiras la toalla, pero podría haber alguien más que a lo mejor en su desesperación dice ya no puedo más o su baja de juego, ¿falta ese liderazgo? ¿falta alguien que les jale las orejas a los jugadores? Yo considero que tenemos muchos líderes en el equipo, el líder nato, el dato que tenemos es Molina, que realmente por su lesión, pues a lo mejor no ha estado en los juegos de visita, que trata a veces de acompañarnos también, de estar cerca, y obviamente, te digo líder nato porque él, pues a él le facilita, el estar hablando, el estarte orientando, ayudando, y estar para el equipo de la mejor manera, pero está Mier, que también es un líder que a lo mejor todos respetamos, que un chavo también lo ve y trata de escucharlo primero antes de, no sé, de opinar, a Beltrán yo considero que le ha ayudado mucho, le ha madurado demasiado después de haber tenido torneos que no participaba tanto, y volvemos a la afección, muchos van a decir que la red está de un jugador en otro, que a lo mejor no hay líderes, que no hay alguien que tome la batuta, pero pues hay diferentes tipos de liderazgo, al chavo y a mí nos ven a lo mejor como buenos ejemplos, buenos profesionales, que tratan de estar de la mejor manera, con la mejor cara, con la mejor actitud todos los días, y ese también es un tipo de liderazgo que a lo mejor no lo tengo que estar presuniendo, no tengo que estar diciéndole al canterano, al jugador, mira, mira cómo entré, no, vea qué pasa esto, lo que eso lo puso a cada jugador, él ve por qué camino irse, y bueno, vas aprendiendo todos los días, con la gente de experiencia que tienes, pero yo considero que sí hay muchos líderes en el equipo, y que eso no es lo que nos hace falta, antes de agradecerte, Cone, por estos minutos que nos regalas, ya pensando en lo del fin de semana, cómo hay que afrontar este partido, es sin margen de error, es un partido que tiene que rayar en lo perfecto, para pensar en que pueda ser, como decíamos hace ratito, el parteaguas para la temporada de Chivas. Totalmente, tenemos que ir, como si fuera nuestro último partido, como dicen todos, con el cuchillo entre los dientes, tratar de afixar al rival, saber que no le puede regalar, ni siquiera una salida, desde su área, que se vea esa actitud, y esas ganas, que teníamos de revertir esta situación, y que con esa actitud, que se ve en el campo, contagiemos a la afición, que se ve una conexión única, para que obviamente haga pesar, la localía también, y, como digo, no regalar una sola jugada, un solo balón, estar unidos, pues asfixar, asfixar al rival, tratar de ser contundentes, que también nos ha posado en estos partidos, que muchas veces, no concretamos, y a veces, nos perjudica, en nuestra área, no concretar, y también ser muy pensantes, es un rival, que conoce, a la perfección, su sistema, que ya sabe, cómo jugarle, a varios equipos, y, simplemente estar muy concentrados, muy unidos, y, aprovechar nuestro equipo. Oye, de repente sientes, que se ha perdido rivalidad, quizá, no tanto, entre los dos equipos, sino por los resultados inmediatos, si nos vamos a la inmediatez, pues bueno, es el actual bicampeón, y están viviendo, no sé, pues todavía una temporada, a pesar de que iniciaron mal también, pero de ensueño, por lo que acaban de lograr, sin embargo, ustedes, sí, han estado en liguilla, han intentado pasar de ahí, pero simplemente, los resultados no se han dado, por todo esto, que se ha conjugado, se ha perdido, de cierta manera, la rivalidad entre ambos. Pues yo no creo, porque, desde que empieza la semana, el clásico, empiezan las calenturas, las apuestas, las críticas, de un lado, del otro, partidos de hace tantos años, de goleadas, de que ganó tal equipo, de que rachas que no se cortaban, se habla de muchas cosas, y yo considero que esa rivalidad, jamás se va a perder, esperemos que sea una rivalidad sana, que quede ahí en el terreno de juego, que no se vaya más, y pues que sea un partido que se disfrute, que se viva como clásico, y que se pueda ver como tal, como partidos de muchas cosas. ¿Salvarían la temporada ganándole al rival, de forma contundente, y pasándole por encima? Pues es que, Chivas no tiene que pensar así, no podemos decir que con un partido, que con los clásicos salvamos el torneo, estoy consciente de que, no ha sido buen torneo hasta ahorita, y más bien me quedaría con que, pues, el rival que tenemos en Puerta, como es el bicampeón, como es el equipo que, se ha venido jugando bastante bien, y es el clásico de la ciudad, pues te diría que, sería un buen arranque para nosotros, el cortar esta racha, y pensar ya en sumar de tres, y no, yo no estaría conforme con decirte, que salvaríamos una temporada ganada. Por último, Cone, obviamente la gente está molesta, enojada, indignada, el calificativo que le quieras poner, pero tú le harías un llamado a decir, vengan, el sábado queremos que hagan fuerte también nuestra casa, porque somos locales, y porque necesitamos el empuje de la afición. Ya lo dije hace unos momentos, sé que, ahorita no estamos en momentos para, decirle ni exigirle nada a la afición, ellos están, molestos con la situación que vivimos, y más bien lo que te dije, que el que esté en el estadio, que pueda ser contagiado con el, con la actitud, o el buen juego que esté dando el equipo, creo que, ahora sí, de este lado nos toca, pues responder, y, pues no estamos en momentos como para seguir.